Hola, ¿qué tal? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv para Sony. Hoy platicaremos acerca de dos modos especiales de grabación de la PXW-FS5. La PXW-FS5 cuenta con dos funciones especiales que son sumamente interesantes. La primera de ellas es Slow and Quick Motion y la segunda de ellas es el modo de Super Slow Motion. En el caso de Slow and Quick Motion, este modo nos permite ajustar la velocidad en cuadros por segundo a la que se grabará la imagen, permitiéndonos seleccionar desde un cuadro por segundo hasta 60 cuadros por segundo en modo NTSC y hasta 50 cuadros por segundo en modo PAL. Si elegimos un cuadro por segundo y nuestro formato de grabación está en 24, el resultado será un timelapse, acelerando la imagen 24 veces. Si configuro el Slow and Quick Motion a 60 cuadros por segundo y mi grabación base está en 24, el resultado será una cámara lenta con una reducción de tiempo de 2.4 veces. Para activar el modo de Super Slow Motion, presiono el botón 1 en la cámara y en la pantalla se muestra la indicación S&Q. Debajo de ella aparece un recuadro blanco donde me indica el número de cuadros por segundo con el cual grabaremos. Con el joystick puedo seleccionar desde un cuadro por segundo hasta 60 cuadros por segundo en el modo HD y desde 1 hasta 30 en el modo de Ultra HD. Un punto importante a destacar es que si utilizamos el modo de Slow and Quick Motion para hacer timelapse, es recomendable ajustar la velocidad del obturador a una velocidad más larga para obtener un blur en la imagen que haga que el resultado sea mucho más estético. El otro modo es el modo de Super Slow Motion, que nos permite grabar en cámara lenta hasta 960 cuadros por segundo en bloques de 4 segundos de tiempo. Para entrar al modo de Super Slow Motion, lo que tenemos que hacer es presionar el botón Slow and Quick en nuestra cámara dos veces. Esto activa el modo Super Slow Motion y en la parte inferior aparece un recuadro blanco que nos indica la velocidad en cuadros por segundo a la que grabaremos. Esta puede ser modificada con nuestro joystick y nos ofrece 120, 240, 480 y 960 cuadros por segundo. Cabe resaltar que los modos de 120 y 240 la resolución es completa. Una vez que entramos a los modos de 480 y 960 la resolución vertical disminuye, por lo que es importante hacer pruebas y ver si la calidad de la imagen es adecuada para el uso que pretendemos darle. La forma en la que este modo funciona es almacenando la imagen en un buffer de memoria de 4 segundos en la cámara. Ya que resultaría imposible grabar directamente en la tarjeta. Una vez que terminan los 4 segundos, la imagen se guarda directamente en nuestra tarjeta de memoria. Cabe resaltar que para seguir utilizando la cámara, tenemos que esperar a que la imagen se grabe en la tarjeta, lo cual puede tomar unos segundos. Existen 3 modos para iniciar la captura del Super Slow Motion. Start Trigger, End Trigger y End Trigger Half. Start empieza a grabar a partir de que das clic en Record por 4 segundos hasta que se llena el buffer y una vez que este se llena, el material se graba en la tarjeta SD. El End Trigger, la memoria se está llenando de forma permanente y al momento de presionar Record, los últimos 4 segundos son grabados a la tarjeta. Este modo es particularmente útil ya que una vez que concluye la acción que queremos grabar, presionamos el botón y la grabamos directamente. El End Trigger Half lo que hace es que graba los primeros 2 segundos y los 2 segundos posteriores al momento en el que presionamos el botón de grabar. Para configurar el Trigger entramos al menú, seleccionamos el primer menú llamado Camera Paint y ahí nos desplazamos a la opción de Slow and Quick. Damos clic y seleccionamos la opción Super Slow Motion. Ahí tenemos la opción de elegir el formato de grabación, la velocidad a la que queremos grabar y bajo la opción Rec Timing podemos elegir el modo de captura, seleccionando entre los 3 modos que acabamos de mencionar. Hay que tener cuidado con la velocidad del obturador si es que utilizamos luces que no estén preparadas para esto. Mientras se transfiere el material del buffer a la memoria, de la memoria a la tarjeta, no se logran ver en la pantalla todos los cuadros de la imagen, lo cual puede esconder ciertos problemas de flicker. De ahí la importancia de revisar las tomas en Super Slow Motion para verificar que no haya problemas de flicker una vez que las hayamos grabado. Si tienes problemas de flicker, la opción es grabar a menos cuadros por segundo. Mientras mayor la velocidad, los problemas se pueden amplificar. Para más información sobre la PXW-F-C5, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com Muchas gracias. Adiós. Gracias.